¡Curvo! 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 Nada, nos fuimos enterando durante el día de lo que pasaba. O sea, como que todavía no se sabía, nos fuimos escribiendo mensajes con el grupo de amigos y qué sé yo. Y bueno, vamos a la legislatura, no se sabe si se vota, qué sé yo. Aparecimos ahí como a las 8 de la noche y se estaba votando y caía cada vez más gente y bueno, una emoción terrible. Porque, nada, fue como sorpresivo por un lado y después fue como, bueno, todo lo emotivo que tiene, ¿no? Y bueno, el momento en que nos enteramos que se había votado, que se había aprobado. Después de ahí toda Avenida La Plata a festejar hasta la madrugada. La verdad que un día hermoso. Bueno, me enteré en casa, me llamó un amigo para poner el canal de la ciudad y estaban festejando recién la ley. Y bueno, lo primero que hice fue agarrar el auto, irme hasta la legislatura. Bueno, cuando llegué ya la gente se estaba empezando a ir para Boedo. Y después de ahí, bueno, me fui para Boedo con mi amigo, con el que me había avisado. Y bueno, nos quedamos festejando mucho tiempo, hasta tarde. Lo del año pasado fue una locura. Yo estaba trabajando en verdad. Y fue una cosa, se dio en el momento. O sea, yo estaba trabajando, nadie sabía que iba a salir en el momento. Creo que si iba a ser supuestamente cinco días después, una semana después, si iba a ser lo del tema de la ley, que íbamos y todo, qué sé yo. Terminó saliendo la semana antes y todos estábamos ahí y nos empezaron a mandar mensajes, que el Twitter, que el Facebook. Y fue una cosa que nos comunicamos y fuimos todos allá. Fue una locura. Cuando te dijeron, sí, jueguen a Boedo, ¿qué fue lo que se te cruzó por la cabeza? ¿Qué sentiste? Y de todo, porque uno viene de familia, cuerva, abuelos, padres, o sea, amigos, los amigos con los que uno comparte la tribuna de hace años. Y nada, felicidad. La verdad que fue un momento de felicidad muy grande. La verdad que fue una alegría inmensa. Algo que, un sueño que realmente no creíamos que algún día iba a llegar. Y siempre, todos los días, con la expectativa de que podamos volver. ¿Y cuando vuelvas, cómo lo ves ese día? ¿Cómo te lo imaginás? Y más o menos como cuando llegamos acá y tuvimos el primer día contra Belgrano y la inauguración antes, que fue la fiesta contra la Universidad de Chile, si no me equivoco. Y una emoción única. Nosotros somos, yo soy del club de toda la vida. Vimos hacer esta cancha, vi hacer esta cancha. Y ahora volver a ver, hacer otra cancha y seguir ese proceso es algo que se lleva adentro. Es más que un club para mí. Es mi infancia, es mi vida. Y por eso siempre lo sigo a todos lados. Ay, ¿sabes que todos los días lo pienso? Y no sé, va a ser algo... Hay que vivirlo ahí y no sé, como lo sientas ahí en el momento porque... O sea, venir acá a la cancha está re lindo todo, lástima el lugar, todo eso. Pero allá en Boedo es muy... en nuestro barrio y ese día va a ser... No sé cómo explicarte, como si hayamos vuelto de la... a la... no sé, y eso. ¿Vos cómo te lo imaginás? ¿Cómo me lo imagino? Sí. Y nada, con todo la... como tiene que ser. La vuelta corresponde a Sol Lorenzo y nada, es nuestro eso. Es algo que nos robaron y en sí no teníamos que estarlo peleando. Esperamos tantos años, ¿no? Pero por supuesto, ojalá, ojalá que llegue ese día. Y no sé, o sea, es raro porque uno, digamos, habla de todo eso pero no se imagina la cancha ahí. O sea, yo me la imagino pero no sé, es hasta que... va a ser un flash. La verdad que va a ser un momento... no sé, raro, muy raro. Para bien, ¿no? Pero como que uno todavía no lo materializa, entonces... Cuando esté ahí la cancha y uno está entrando, bueno, ahí sí, va a ser algo terrible. Pero bueno, no sé, por ahora hay que seguir laburando para que se dé y... y después veremos. Sí, es lo más hermoso, vivir... Lo que mejor me va a pasar, creo. Sí. Me va a sentir, no sé, va a ser lo mejor. Lo más. Lo más. Que llegue ese día ya. Todos estamos esperando lo mismo, cuando llegue el día va a explotar esa cancha. Ya está. Vamos a cerrar a todos los que decían que no íbamos a volver. La verdad, esa la verdad. Gracias, chicos, ¿eh? No, de nada. Gracias.